El exministro griego de finanzas, Yanis Varoufakis, ha revelado que el presidente estadounidense, Barack Obama, le reconoció que la austeridad apesta durante una conversación extraoficial que mantuvieron a comienzos de este año en la Casa Blanca. Lo sé. La austeridad apesta, punto. No funciona. Solo crea miseria y se perpetúa y derrota en sí misma. Así se habría pronunciado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una conversación con el exministro griego de finanzas Yanis Varoufakis. Revelada por este y de la que se ha hecho eco el columnista Ian Parker en la revista The New Yorker. El encuentro, que duró 10 minutos, tuvo lugar a comienzos de este año en la Casa Blanca con motivo de la celebración del Día de la Independencia Griega. Según Parker, Varoufakis le dijo previamente a Obama, señor presidente, por supuesto que uno tiene que padecer costes a fin de obtener beneficios, pero la cuestión es el equilibrio. Tiene que haber un balance positivo. Estamos siendo asfixiados. Asimismo, el exministro reconoció ante Obama que, a pesar de que el presidente de Estados Unidos heredó un desastre, al menos era respaldado por su banco central. Seguidamente, el mandatario estadounidense le dijo al exministro heleno que no le envidiaba y que no hay que subestimar la dificultad de la situación que atravesó Estados Unidos, agregando que el rescate a Wall Street fue contrario a su política y veneno político. Asimismo, instó a Varoufakis a tragar con las amarguras en el contexto de la crisis. Varoufakis le confesó a Obama que no había sentido la misma camaradería al hablar con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jack Lew. Ya sabes cómo son los ministros de finanzas. Son más conservadores, respondió Obama. La Casa Blanca no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.